Hace dos meses mi mamá me habló de un concurso de la marca Pinto y decidí participar bien en estos premios Así que agarré mi cuadernito churpio y empecé a ver ideas, bocetos, empezar a hacer de todo, ver de todo, ninguna idea me convenció No sabía si hacer estilo cómic medieval, cyberpunk, tanco y negro, muchos colores, no hacer nada o comer Y también quería elegir mi paleta de color perfecta con solo tres colores para mi gran pintura Pero seguía sin idea Y que después de ver, ver, ver y ver pelis, series, tutoriales de pintura y tres días viendo referencias, tocó hacer los bocetos ¡Al fin! Tuve la idea, así que empecemos ¡Ay no mames! Bueno, lo haré a la antigüita, con dos espadas y máximo esfuerzo Música, por favor Stop, stop Copyright Y vamos con otra canción Tarea aquí, tarea allá y pintame y pintame un espejo de cristal y mírate y mírate Y ahora sí, una buena canción Bien, ahora explicaré qué es lo que lleva esta pintura No les voy a decir todo porque quiero que sea sorpresa Así que explicaré algunas cositas Para empezar no me decidía en qué pintar Si era una cosa o la otra O si quedan hilos raros Así que decidí meter todo en la misma pintura Sin enrollarme Y todo se basa en una buena composición Me hice un autorretrato con todas las cosas que me gustan Que me representan y que me hacen feliz Y pues con todo lo que vi en estas vacaciones Pues así que tiene sentido que las pinte Ya que son las cosas que me gustan y me representan Y demás cosas Y también le quise agregar cosas de artista Cosa que yo también soy artista Estoy estudiando artes plásticas Así que pues le agregué cosas de artista Y también productos de la marca Pinto y Overton Para que se sintieran representados Y que en verdad hay publicidad ahí en esa pintura Me quedaron muy guapos Pero bueno, aquí está la firma Disfrútenlo Bye Bye Wow Ahora, al parecer no habrá más acción por hoy ¿A quién no le gustan los finales felices, eh? Hasta la próxima Aquí su amistoso vecino cantando